Todo esto me lleva a tener una relación más cercana, más fuerte, más estable con Dios o como a veces pasa, ¿verdad? Después del adviento, con unas filas a confesarse están de atesor porque le inflaron hasta no morir el 25, porque hubo muchas posaditas ahí y pues posaditas con la novia, terminan a veces en otras cosas.